La comunidad educativa festejó los 50 años del Centro Educativo Complementario 801 en su sede de 9 de julio y rubio. Hubo descubrimiento de placas, palabras alusivas a cargo de ex directores como Elvira Ford, Cristina Paleo, Alicia Planas y entrega de certificados de reconocimiento. Hubo números artísticos interpretados por los alumnos. En tanto, la inspectora regional, Elizabeth Jun, reflexionó sobre la importancia de su creación. Es importante que lo puedan cumplir nuevamente en este edificio que todos recordamos aquel momento tan terrible que se vivió con el incendio del Centro Educativo y el tiempo que pasó hasta que se lograron los fondos para que se pudiera acondicionar y que pudiera funcionar. Los centros educativos, y este en especial en nuestro distrito, ha tenido una importancia primordial en la atención de todas aquellas familias que necesitaban un acompañamiento, no solo en lo educativo, sino también en lo social. Así surgieron en aquel momento y esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Aquí los centros educativos en este momento están cumpliendo con lo que establece la Ley de Educación Provincial y la Ley de Educación Nacional, que es la extensión de la jornada escolar. Esto permite que los chicos que concurren, tanto a nivel inicial, al primario y a la secundaria, en el ciclo básico, puedan continuar con la extensión de la jornada, con una propuesta educativa propia que es de los centros educativos y cada centro establece su identidad a través de ella. Realmente hay un trabajo con las familias que han logrado articular y establecer vínculos que lo sobrepasan a lo educativo, que sobrepasan lo social y que trasciende un entramado social y comunitario muy importante.